Confirman niveles elevados de arsénico en agua mineral. El grupo Peñafiel confirmó que su agua mineral proveniente de las plantas de Tehuacán en Puebla y Tlajomulco en Jalisco, sí contiene niveles elevados de arsénico. Pese a que garantizó que no hay riesgo para los consumidores, dio a conocer que se suspendió de manera temporal la producción de agua mineral en las plantas de Puebla y Jalisco. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la exposición prolongada al arsénico inorgánico puede causar una intoxicación crónica, cuyos efectos más característicos son la aparición de lesiones cutáneas. Tribuna Noticias